Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de 50 Preguntas Para. Hoy nuestra invitada es lo más cercano que tenemos en Costa Rica a una child star, María González. Periodista, presentadora de televisión y actriz. María tuvo sus inicios televisivos desde muy corta edad en el programa infantil RG Elementos. Ha sido presentadora para la cadena T de Más y actualmente labora en Destinos TV. Además, protagonizó la película nacional Buscando a Marcos Ramírez. Estas son 50 Preguntas para María González. ¿Está lista? Sí. ¿En dónde naciste? Nací en San José, Costa Rica, en la clínica Santa Rita. ¿En qué barrio creciste? En Barrio Montelimar, en Guadalupe. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá era ingeniero civil, también empresario y mi mamá era bióloga marina. ¿Cuál era tu juego o juguete favorito de la infancia? Ok, esto vacilón. Era con mi hermano, se llamaba el Chino Japonesillo. Él se ponía un plato en la cabeza y había una gama de opciones de juegos que podías coger, entre ellos Power Rangers. ¿Cuál era tu caricatura favorita de la infancia? ¡Qué difícil! Me encantaba Mickey y Minnie en general, me gustaban muchísimo, sobre todo Mickey. ¿Cuándo eras niña, qué querías ser de grande? Quería ser cajera porque era súper plantera y pensaba que ganaban miles de millones, entonces siempre le decía eso a mis papás. ¿En la infancia o la adolescencia tuviste mascotas? Sí, por mi casa pasaron demasiados, pero en particular fue en Ala, una perrita, un mix ahí, coger con maltés. ¿En qué cole estudiaste? Estudié primero en preescolar Los Olmos, luego pasé al colegio Iribó y luego me gradué del colegio angloamericano. ¿Cuál era tu materia favorita del colegio? Mi materia favorita era español, me encantaba leer y escribir. ¿Qué estudiaste en la universidad? Estudié Administración de Empresas en la UCR, después estudié un tiempo en Derecho también en la UCR y ahora estoy terminando Periodismo en la San Juan de Estadeo. ¿Qué fue lo que más te gustó de presentar RG Elementos? Bueno, yo creo que sin duda, toda la experiencia fue chivísima, pero la parte de los viajes, el visitar y tener contacto con nuevas culturas, gastronomía, otras visiones, hacer tantas cosas de aventura, los reportajes fuera de Costa Rica, me encantaron. ¿Quién es tu actriz favorita? Ok, Meryl Streep. ¿Y tu actriz favorita? Uy, ahí tengo muchos porque está Sean Penn, me encanta también Jack Nicholson y Leonardo DiCaprio. ¿Cuál es el género de película que más te gusta? Yo diría que películas de biografía, sí, las películas de vida real son mis favoritas. ¿Qué haces para relajarte luego de un largo día de trabajo? Bueno, me acuesto en mi cama y pongo pues olores usualmente de coco o anilla y simplemente me quedo ahí como pensando, interiorizando o a veces me pongo a escribir cosas que me nazcan desde pequeña. Me ha gustado mucho la pasiva. ¿Qué es lo primero que haces a levantarte? Ok, lo primero que hago es levantarme. Está muy mal, como muchos, veo el celular. ¿Y lo último antes de acostarte? Rezo antes de dormirme. ¿Qué hay siempre sobre tu mesa de noche? Siempre hay una lámpara de piña y pues hay un libro y un montón como de marquitos con diferentes fotografías. ¿Qué platillo puedes comer todos los días y no cansarte? Uy, hay muchos pero soy muy carnívoro, entonces me encanta la entraña particularmente y también amo las costillas. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? Tengo muchas, pero me encanta I Am Sam, en donde actúa Sean Penn, que lo dije, que es uno de mis actores favoritos. Si pudieras ser extra en una serie de televisión, ¿cuál sería? Luis Miguel, la serie. Estoy obsesionada. ¿Cuál es tu libro favorito? Tuesdays with Maury, de Mitch Albom. ¿Y cuál fue el último libro que te leíste? Me leí Nos Tomamos una Taza de Café, de Odín Dupeirón. ¿Qué música andas escuchando en estos días? De todo un poco, muy variado. Escucho Gustavo Cerati, Carla Morrison, me gusta muchísimo John Mayer, Coldplay, Arctic Monkeys, Kings of Leon, hasta Carlos Vives. ¿Practicas algún deporte? Practiqué equitación, tenis y fútbol. Y ahora, pues no, gimnasio irregular. ¿Qué deportes te gustan para ver? Me encanta ver fútbol, obvio, también tenis, equitación. Y me gusta mucho Fórmula 1. ¿Qué hay en tu lista de vistos recientemente en Netflix? No estoy tan actualizada. La Casa de Papel y Luis Miguel, la serie, son los más recientes. Y luego una película que se llama Pray for Rain. ¿Cuando te reconocen en la calle, qué es lo que más te dicen? Siempre me dicen que, bueno, a veces que sí se pueden tomar una foto, pero particularmente que les marqué la infancia. De los países que has visitado, ¿cuál ha sido tu favorito? Muchos me han gustado, pero Canadá me encantó. ¿Qué podría aprender Costa Rica de ese país? Muchas cosas, principalmente la seguridad social y también pues la calidad de vida que ellos tienen. Creo que es bastante equilibrado en el acceso que tiene la población a transporte, alimentación, salud, educación, vivienda. ¿Qué idioma te gustaría aprender? Me gustaría mejorar el italiano y el portugués, porque estuve en clases un tiempo y me gustaría también aprender francés. ¿Qué causa social o benéfica te apasiona? Me identifico y creo que tengo una mayor afinidad con los niños. Entonces definitivamente niños, ya sea en extrema pobreza o con cáncer. ¿Preferís vacacionar en la playa o en la montaña? En la playa. ¿Cuál es tu playa favorita de Costa Rica? Hay muchas, pero hay una playa de Manuel Antonio que se llama Viesans, que me encanta. Si no hicieras lo que haces ahora, ¿a qué te dedicarías? Probablemente estaría involucrada con Mercado, estrategias de Mercado. Contanos un dato random de vos que casi nadie conoce. Odio el huevo, no puedo ni el olor ni el sabor. Si pudieras viajar al futuro o al pasado, ¿cuál escogerías? Al pasado. ¿Y qué averiguarías del pasado o qué te gustaría conocer? Me gustaría tener una conversación con John Lennon y con Gustavo Cerati. Si pudieras aprender cualquier habilidad en un día, ¿cuál escoges? Bueno, les conté que me gusta Fórmula 1, me gustaría convertirme en una pilota experta en un día. ¿Y si pudieras tener un superpoder, cuál sería? Volar o teletransportar. ¿Qué pertenencias le deredarías a tus hijos? Eso sí está difícil. Yo creo que pertenencia física. Creo que una colección de caballos que tengo, de juguete, eso sí. Y un montón de libros también porque me apasionan los caballos. ¿Cuál es tu mayor fobia? Uy, las cucarachas. No puedo con las cucarachas. Si huelan, peor. ¿Qué consejo te darías a vos misma en la adolescencia? Que no importa si tienen que nadar contracorriente, pero creo que lo que a uno lo hace más pleno es perseguir y luchar por los sueños. Y hacer lo que a uno le gusta de manera apasionada. ¿Cuál es la mejor actitud o cualidad que tenemos los ticos? Yo creo que la calidez, la sencillez que tenemos y somos muy alegres también. ¿Qué le aconsejarías a una persona joven que te admira y quiera seguir tus pasos? Bueno, similar al consejo, que no importa la edad que tenga o las circunstancias en las que esté, pero que luche de verdad y se proponga alcanzar sus metas y sus sueños, pero que vaya principalmente por lo que su corazón dice y no por lo que la sociedad o la familia a veces impone. La última sería, si pudiera cambiar algo de los ticos, ¿qué cambiarías? Uy, ya llegamos a 50, que rápido. Yo creo que cambiaría la falta de transparencia. Me incluyo, nosotros los ticos no somos muy directos, andamos como con ruedos y nos cuesta decir las cosas como son. Hay que tener tacto, pero creo que nos hace falta eso. Muchas gracias. ¡Logramos! Gracias por ver este episodio de 50 preguntas para María González. Recuerden que tenemos más de 30 invitados en esta sección, así que si quieren ver algún otro capítulo, les dejo los links en la descripción de este video. Además, den like y comenten qué otras personalidades les gustaría ver por acá. Por supuesto, si no lo han hecho antes, suscríbanse al canal y activen notificaciones para videos nuevos todos los días de lunes a viernes. Gracias por ver y nos vemos muy pronto. ¡Paz!